Feliciano Pérez Carabajal es el piloto del crucero que dio inicio al desarrollo turístico del sur y que el presidente Luis Abinader elogió junto al segundo en mando de la verdad gigante que este jueves 4 pisó Puerto Seguro en Cabo Rojo. Pero lo que no sabía el mandatario dominicano, que el piloto es dominicano y nativo precisamente de la comunidad agrícola de la Alta Gracia de Pedernales. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades para nuestra gente, porque amigas y amigos no puede existir progreso real si no beneficia a todos los dominicanos y dominicanos. Cuenta con orgullo Rafelín Pérez Gómez, sobrino del elogiado hombre timonero del bloque Noruegin Pérez que su tío es el segundo capitán de barcos en Dominicana, mejor preparado de la Armada Dominicana. Dios nos premia con esta coincidencia de que sea un tío nuestro, un hijo de Pedernales, el que llegue a este importante puerto, con este importante crucero, para la alegría nuestra y de júbilo para la República Dominicana. Feliciano Pérez Carvajal es hermano de Modesto Pérez Carvajal y Fermina Pérez Carvajal, hijos de don Andrés Pérez. Según cuenta Rafelín, es un militar de carrera, es además abogado, es licenciado en ciencias navales. El profesional en asuntos naval no olvida sus raíces, cuenta con una siembra de aguacates de exportación. Y es una persona que permanentemente visita nuestra provincia y el resultado de este logro es la dedicación permanente con la que él ha asumido su carrera. El buque Noroyan Fair, piloteado por este profesional de la navegación e hijo de Pedernales, estuvo 10 horas en el puerto de Cabo Rojo, luego de una trayectoria de más de 24 horas tras partir desde Miami, Florida, a las 9.16 minutos de la noche del martes. La nave se despegó del muelle de Cabo Rojo justo a las 7 de la noche de este jueves, lo que constituye unas 10 horas en suelo dominicano, en la frontera con Pedernales, donde comienza y termina la patria en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez.